Música Hola criaturas silvestres, como están? Bienvenidos a mi canal El día de hoy vamos a ir a conocer las lagunas de Alcocuca Espero que les guste mucho este video Y comenzamos Primero llegamos a Ciudad Cerdán Aquí pasamos a comer algo ligero Y esperamos al autobús que nos llevaría a nuestro primer destino Que fue San Miguel de Cuitlapa Ahí nos bajamos del autobús y caminamos con destino a su laguna Atravesamos una larga carretera en línea recta Hasta llegar al mirador de la laguna Aquí veíamos sembradíos de zanahoria Y de fondo apreciábamos el glaciar del pico de Orizaba Música Una de las cosas que más me impresionó de este lugar fue la entrada al cráter Formado por unas impresionantes paredes de rocas sedimentarias entre las que tienes que caminar para bajar al lago Los detalles que se forman aquí son verdaderamente increíbles Música Al bajar nos topamos con la vista panorámica del cráter con el citlaltepel de fondo y un bello bosque La laguna de Cuitlapa mide aproximadamente 1400 metros de largo y se calcula que tiene una profundidad de 3 metros Dentro del cráter una segunda erupción formó otro cono El cual podemos observar al centro en forma de una pequeña isla Música Una de las características que llama la atención de este lago es su coloración verdosa El agua tiene un compuesto que la hace pesada llamado tequesquite Que si lo ponemos en nuestra piel la dejará suave Música Los cráteres son huecos en forma de embudo que están en las aberturas de los volcanes Los cráteres muy grandes se llaman calderas y se forman cuando un cráter de tamaño normal se colapsa hacia adentro Ahí puede haber erupciones pequeñas Música Los lagos se forman cuando la lava endurecida sella las aberturas de los volcanes extintos o inactivos El cráter se llena durante años de agua de lluvia o de hielo que baja en este caso del citlaltepel Música 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 Hola, hola, ¿qué tal? Estamos saliendo sobre el cráter de la laguna de San Miguel de Tuna Todo lo que se alcanza a ver en este círculo de un diámetro bastante grande, considerable Es lo que en su momento es un gran carácter de la laguna En el fondo se hicieron varias lagunas que con el tiempo se han ido secando Música Pero si pueden apreciar ahí en el mero centro Como que se pueden apreciar en el centro de la laguna de San Miguel de Tuna Tuna tierra volcánica Toda esta zona alrededor es pura arena, pura tierra Hace un momento bajamos por un cañón y ya hemos ido erosionando el agua con el paso del tiempo Lo que vamos subiendo es exactamente los cráteres volcánicos que hay en la zona En la cara norte del pico de Elisaba Música Después de haber desayunado en los bordes de esa laguna Comenzamos a caminar hasta el municipio de Aljojuca En el camino apreciamos varias de las actividades que se llevan a cabo dentro y alrededor del tráter Como la agricultura, la ganadería y la pesca Música También, como es tristemente costumbre, observamos montones de basura en los caminos Mientras nos acercábamos más al municipio Música Llegando a este nos encontramos con la fiesta patronal Por lo que las campanas de las iglesias no paraban de sonar y lanzaban cohetes sin parar Música 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 Después de pasar por unos ricos pulques Caminamos a uno de los miradores de la laguna de Aljojuca y comenzamos a bajar Por aquí se puede llegar caminando, en bicicleta o en auto Música 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 El agua de la laguna es de un azul intenso, pero en invierno se percibe de color verde esmeralda Esta laguna se encuentra en una depresión de 50 metros de profundidad y un kilómetro de diámetro Brujas, almas en pena y una hermosa sirena que seduce a los hombres con sus cantos sin igual precizarlos y hacerlos entrar al agua de donde no saldrán vivos Son algunas de las leyendas que sobresalen en este lugar Música Estamos en la laguna de Aljojuca, la había visto anteriormente desde los bordes de arriba Pero ahorita tuve la oportunidad de bajar Está impresionante el cráter, es un cráter muy grande Y pues no me metí a nadar porque estaba muy llonda, pero aprendería a nadar Cabe mencionar que aparte de estos dos hermosos lagos cráter que conocimos, existen otros alrededor Como Alchichica, que es la laguna más grande con más de 2 kilómetros de diámetro Quechulac, que presenta una forma alargada con un diámetro aproximado de 1200 metros A Texcac, que se encuentra aproximadamente a unos 200 metros hacia abajo Y su olor se percibe desde la orilla por un alto índice de azufre que contiene Y por último, la preciosa Donde el agua llega a teñirse de color rojo debido a la presencia de un alga Ya estamos otra vez en Ciudad Cerdán Viendo un ratito que hay por aquí Las dos lagunas que conocimos hoy están muy bonitas Y cuando ustedes vengan no olviden traer algo para taparse por si hace calor o frío Porque como pudieron ver en el video nos tocaron gran variedad de climas Así que cuando vengan, chequen eso, disfruten cuando salgan Pásenla muy bonita, tengan bonita semana y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!